No digas nada Y una palabra Quiero mirarte Quiero tocarte Quiero tenerte Quiero tu amor Llego, toco y me voy Yo que ando siempre Muy apurado Toco corriendo Y enamorado Toco a mi gente Toco tu amor Llego, toco y me voy Qué lindo se pone Cuando suena así Muévete chiquita Baila para mí Llego, toco y me voy Oleléle, olelélo Llego, toco y me voy Rubén, carlo para todos Oleléle, olelélo Llego, toco y me voy Oleléle, olelélo Llego, toco y me voy Todos te miran Estás preciosa Y yo que tengo Ya que partir En otro lado Seguiré el show Llego, toco y me voy Pero yo quiero Tocar tu piel Besar tus labios Besar tu amor Quiero tocarte Y retocarte Llego, toco y me voy Qué lindo se pone Cuando suena así Muévete chiquita Baila para mí Llego, toco y me voy Oleléle, olelélo Llego, toco y me voy Oleléle, olelélo Llego, toco y me voy Llego, toco y me voy